A pesar de haberlo dado todo, Estral se quedó afuera del Mid-Season y Mid-Testinal frente a PSG Talon. Sin embargo, el show tiene que continuar, así que este es el resumen de la jornada. Hablando de PSG Talon, el conjunto asiático logró la revancha frente a FlyQuest con un sólido 2-0. Por el otro lado, con un Noah desatado, Fnatic lograba lo suyo frente a Gump. Con estos resultados, PSG Talon y Fnatic pasaron al Main Stage junto a T1 y Top Esports. Recuerda que la siguiente fase iniciará el día martes y será el mejor de 5. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nada, pero sobre todo los partidos y los horarios para tu región. Con esto me despido, yo soy Magi Sunshine, nos vemos en el próximo MSI al Minuto.